Bien, muy tranquilo, ya gracias a Dios el trabajo que me propuse para trabajar en el departamento lo hemos cumplido en un 90%, realmente no es fácil salir al departamento por primera vez a que uno lo conozca pero bueno, creo que he logrado, ponerme a los puntos que me he proponido, hacerlo efectible. ¿Cuál es la idea de usted en caso de ser elegido el próximo día domingo para llevar adelante desde la Senaduría? No, en política, Joaquín, voy a seguir tomando los puntos que uno aprendió en la vida privada y en las instituciones trabajar con respeto, con transparencia, consultando y tomando decisiones acertadas creo que la política es un sistema muy dinámico donde día a día van cambiando y bueno, uno tendrá que adaptarse a los requerimientos que la sociedad quiere para que uno lo reemplace en su voz. Ustedes tienen la elección en la ciudad, concejales, la elección en el departamento y también trabajando para Carolina Lozada de cara al domingo, ¿cómo es ese trabajo? No, realmente ya estamos mandando el equipo de fiscalización en todo el departamento creo que hemos cumplido el objetivo que teníamos de representar en todo el departamento y llegar la palabra del grupo, especialmente Carolina Lozada y Dionisio Escarpín y bueno, estamos tranquilos, ya bastante armaditos, faltarían unos puntos nomás en ajustar pero realmente estamos bien armados y con muchas ganas de participar el domingo. Y después van a trabajar a nivel nacional para Patricia Burrich. Exactamente, creo que después del lunes ya lo ponemos en campaña y al hombro la campaña de Patricia Burrich que gracias a Dios hemos convocado por ella para representarla y bueno, creo que tenemos un gran equipo para hacerlo. Es otra clase de campaña, la de Patricia, más general, no tan particular como es concejales y senador creo que es más tranquila y bueno, estamos con muchas ganas de hacerlo. ¿Y el domingo por qué deberían votarlo a Jeremías Bodrones? Mirá Joaquín, creo que hemos visto a muchos candidatos, de mi parte, pedir un cambio creo que el 90% de los candidatos que he escuchado en todos los medios y en la calle piden un cambio y creo que ese cambio nosotros somos una posible, tenemos un equipo y una posible alternativa para el vecino de San Justo y del departamento que puedan confiar y que realmente es lo que estamos buscando, hacernos fuerte como grupo y como partido político, por supuesto. Usted lo decía también acá que era muy difícil contra la estructura del senador en este caso. Sí, no, cualquier estructura grande, tenemos creo que dos estructuras grandes en el departamento como la de Santiago Felipó que estuvimos hablando el otro día y me felicitó por animarme a encarar estas elecciones y sí, realmente trabajar con la intendencia y contra el senador actual sabemos que tiene un gran equipo, que conocíamos las reglas a que nos enfrentábamos pero bueno, creo que es un paso importante que el grupo se haya animado y con eso llegó a muchos logros, como realmente el apoyo del grupo de Carolina Lozada y de Oñizio, realmente Scarpín, en el apoyo político que hemos tenido y bueno, también ha llegado lo de Patricia Burrich, que creo que es algo muy importante para todos así que creo que si arrancamos de cero, creo que hemos logrado en poco tiempo muchos objetivos logrados. ¿Cuál es el último mensaje que le deja...? No, que realmente primero agradecer a la gente como nos atendió, a los medios porque realmente yo que la primera vez que me postulo tenía mucho miedo de cómo me iban a tratar los medios y realmente me sentí muy abrazado y contenido con todos y realmente me sentí muy cómodo en toda esta etapa y nada, más que agradecer al grupo de Manuel y todos los chicos que me han apoyado a Lilian Crespo, que también hizo su trabajo y que hemos logrado tener las metas y el objetivo que le hemos puesto.